Después de la tormenta sale el arco iris Vienen los colores de la navidad De todos los lugares viene nuestra gente A pasarla juntos en familia Ya veo por las calles la gente sonriendo La gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces de toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la navidad Vamos a celebrar que viene la feliz navidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video